Hoy celebramos a San Juan XXIII, el Papa que convocó al Concilio Vaticano II. Cada 11 de octubre, la iglesia celebra al Papa San Juan XXIII, hombre excepcional, una de las figuras más importantes del siglo XX y símbolo de una iglesia que sale del encuentro del hombre moderno para recordar que Dios, desde la eternidad, lo sigue invitando a compartir su vida, alcanzar la plenitud y dar frutos de santidad. San Juan XXIII, conocido como el Papa Bueno, quien impulsó la renovación de la iglesia para que alzara su voz en un mundo cada vez más alejado de Dios. Su mayor legado fue su testimonio de santidad, respaldado por San Juan Pablo II en el 2001. San Juan XXIII se destacó por salvar la vida de miles de judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Su elección como Papa en 1958 marcó el inicio de una era de paz y diálogo en tiempos difíciles. Promovió el Concilio Vaticano II, un evento crucial que buscó actualizar la iglesia en fidelidad al Evangelio. El Papa Juan XXIII es recordado por su capacidad de conectar con la gente, su sentido del humor y su llamado a la paz y la comprensión. Canonizado en el 2014, su legado continúa inspirando la búsqueda de la paz en el mundo.